En la carita te quisiera yo besar Y si consigo tu cariño te prometo olvidar otros amores que me gustan de verdad Mira que el pueblo está, baila y merece ya, baila y no pienses más Mira que el pueblo está, baila y merece ya, baila y no pierdas el compás En la carita te quisiera yo besar, y muy cerquita confesarte yo mi amor Para que sepas que te quiero de verdad, y que este paso pronto pierdo la razón En la carita te quisiera yo besar, porque tu eres lo que siempre yo soñé Y si consigo tu cariño te prometo olvidar otros amores que me gustan de verdad Mira que el pueblo está, baila y merece ya, baila y no pienses más Mira que el pueblo está, baila y merece ya, baila y no pierdas el compás Mira que el pueblo está, baila y merece ya, baila y no pierdas el compás Mira que el pueblo está, baila y merece ya, baila y no pienses más Mira que el pueblo está, baila y merece ya, baila y no pierdas el compás